Bienvenidos al servicio informativo de Diario Digital Conclusión. A continuación vamos a repasar todas las noticias más destacadas que dejó este lunes 23 de diciembre de 2019. Prisión preventiva para dos agentes acusados de facilitar la fuga de Teletubia Costa. Se trata de dos empleados del servicio penitenciario, quienes fueron condenados a pasar 60 días en la cárcel de manera preventiva a raíz de haber participado presuntamente en la fuga del sicario. Un juez de San Lorenzo autorizó a una pareja homosexual a una subrogación de útero. El matrimonio fue autorizado a llevar adelante un procedimiento de fecundación in vitro con subrogación de útero y óvulos donados. Uno de ellos los aportará los espermatozoides, una amiga de la pareja el útero y una donante anónima el óvulo. La actividad económica ya acumula una caída de 2,3% en 2019. Las cifras oficiales fueron aportadas por el estimador mensual de la actividad económica, EMAE, que viene en baja desde hace 17 meses, pero registró en septiembre una suba del 1,9% en comparación con el mes anterior, lo que alienta a entusiastas a una salida rápida de la recesión. El gobierno recibió la mesa de enlace y piden dejar rencillas en el pasado. El presidente fue anfitrión de representantes del campo en Casa Rosada para hablar sobre la segmentación a los derechos de importación. Allí, Alberto Fernández les anunció que pequeños productores y aquellos que están más alejados de la zona de puertos pagarán retenciones más bajas. Las estaciones de servicio suspenden atención de 22 a 6 durante las fiestas. Será en todo el país que dejarán de atender al público en horario comprendido entre las 22 del 24 y el 31 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 25 de diciembre y el 1 de enero. La columna comenzó su marcha este domingo en la localidad de San Carlos y fue sumando manifestantes en todas las localidades por las que pasó. Durante la mañana llegó a la sede de gobierno mendocina para reclamar al gobernador Suárez que vete la ley y hubo incidentes con represión policial incluida en horas de la tarde. Una serie de terremotos volvió a sacudir una base militar en California. El hecho ocurrió 5 meses después del mayor terremoto en dos décadas en esa área, el cual fue de una magnitud del 7,1% el pasado 6 de julio y también se había centrado en la base, lo que obligó a una evacuación de la instalación masiva. Bien, hasta allí lo más destacado en materia informativa desde el lunes 23 de diciembre en víspera de Nochebuena y Navidad. Recuerden que todas estas noticias y muchas más las pueden encontrar en www.conclusión.com.ar y en todas las redes sociales del diario.